Música Cerca de 62 mil 500 dólares entregó el Banco Nacional de Fomento a 52 beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS. Las 52 operaciones crediticias fueron entregadas en la comunidad Samona Yuturi. Una delegación de oficiales de crédito del BNF asesoraron a los ciudadanos de la comunidad quicho para que no tengan que salir de su territorio, ya que desplazarse hacia la ciudad implica por lo menos tres días de viaje, facilitando así los procesos para el acceso del crédito y cumpliendo con el nuevo rol de realizar el trabajo in situ. Alrededor de 120 personas de la comunidad se dieron cita al evento que inició con el saludo de Miguel Grefa, dirigente quicho, quien resaltó la importancia que tiene para la comunidad el apoyo del Gobierno Nacional por medio de las entidades del Estado, que a través del cumplimiento de su rol, impulsan la activación de la economía local, cuyo fin es generar ingresos que sobrepasen los 50 dólares que reciben por el BDH. El ingeniero Iván Brito, gerente de la Zonal Puyo del BNF, preponderó lo significativo de llevar los servicios financieros del Banco Nacional de Fomento hacia los gestores del cambio, que son los ciudadanos del Ecuador, rompiendo fronteras y distancias. Bueno, en primer lugar yo debo agradecer al economista José Andrade López, gerente general de la institución, quien cuando supo de este proyecto que se está implementando acá en la institución y particularmente en la provincia de Orellana, el de que vengamos el día de hoy a ser testigos de la entrega de los 52 créditos del Bono de Desarrollo Humano, dio todas las aperturas y justamente el de tratar de venir acá implica movilizar a un equipo de trabajo. En este marco, la inclusión financiera y el emprendimiento productivo que mejoran las condiciones de vida de la población se convierten en los principales objetivos del BNF, aportando al cambio de la matriz productiva, la cual impone una nueva visión de desarrollo y actúa en beneficio del progreso económico inclusivo. Este es el gran apoyo que ha venido dando el gobierno nacional a través del Banco Nacional de Fomento y acá en la región amazónica ha sido un impulso total. Elsa Papa comenta cómo el crédito del BNF beneficiará a todos los habitantes de la comunidad quichua Zamona y Uturi. En la crianza de pollo ahora estamos criando los pollo como ya está la empresa aquí para poder vender a la empresa y salir de la pobreza, porque antes no teníamos a dónde vender, ahora están aquí asentadas la empresa también. Por eso hemos hecho un esfuerzo de hacer trámite para ver si conseguimos dinero con eso, para criar los pollo y vender aprovechando que está aquí la empresa. Y las otras empresas que están aquí también, Petro Oriental, todo, BGP, están aquí trabajando. Por eso es la preocupación de estos créditos que hemos hecho los trámites nosotros los que estamos representando a la organización. Finalmente, Osvaldo Valverde, coordinador del IEPS, destacó la importancia que tiene para las familias de la comunidad el impulso económico a través de los créditos, ya que les permitirá sustentar a los suyos y generar excedente que mejore la calidad de vida de los indígenas de la Amazonía. Con la finalidad de brindar información sobre los servicios y la gestión gubernamental, la Gobernación de la Provincia de Imbabura y el Ministerio del Interior organizó la Feria Ciudadana en la Parroquia García Moreno, Cantón Cotacachi, al noroccidente de la jurisdicción. En este sentido, el BNF estuvo presente participando activamente con un stand informativo, donde se dio a conocer el trabajo desplegado en beneficio de los microempresarios con la emisión de créditos que respaldan sus proyectos. Así también, los asistentes pudieron obtener información sobre los nuevos productos y líneas de financiamiento que ofrece el Banco Nacional de Fomento. El BNF ha generado 3 millones en colocaciones de crédito en el Cantón Cotacachi. Es importante conocer que aproximadamente el 40% de estas colocaciones se ha direccionado a la compra de tierras, y a la par se ha logrado un aproximado de 155 operaciones mostrando de esta manera el apoyo del BNF a los emprendedores de Imbabura. Al término del evento, la población pudo disfrutar de una mañana interactiva y conocer la gestión y transformación que el BNF se encuentra desarrollando actualmente, generando así expectativas de lo que será la nueva visión de la banca rural en el país. El BNF es la única entidad bancaria en Pablo VI. Esto le ha permitido convertirse en el pilar fundamental del desarrollo productivo del Cantón. El microcrédito es la línea de producto que ha tenido gran acogida entre los pequeños y medianos productores de Guambolla, lo cual ha servido para impulsar el desarrollo no solo agrícola, sino también comercial, como la firma Romulo Ordóñez, director de planificación del Cantón Pablo VI. El banco en realidad ha sido un gran apoyo desde que llegó aquí al Cantón. Inclusive cuando el año pasado elaboramos el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, se pudieron conocer más de cerca los datos con los que cuenta el banco y cómo aporta en realidad a la población. Ha sido de mucha ayuda para que la gente pueda avanzar en sus proyectos, que se han ido planteando aquí cada uno de ellos, como les mencionaba hace un rato en la ganadería y en la agricultura, que es la fuente principal de ingresos de la población. La actividad ganadera es la otra línea productiva indispensable que sostiene la economía de los habitantes de Pablo VI. Para este sector, el rol que el BNF cumple es fundamental, pues ha financiado varios proyectos de mejoramiento genético, compra de tierras y adquisición de reces. Como dato relevante sería que es la principal fuente de ingresos de la agricultura y la ganadería de aquí en el Cantón Pablo VI. Esa es la principal fuente de ingresos. Esa es lo que se pudo recabar como información después del análisis en el plan de desarrollo. O sea, analizando los datos y viendo lo que la gente se dedicaba, pues es la principal fuente de ingresos y obviamente para eso se necesita el apoyo y el apoyo que está dando el gobierno a través del Banco de Fomento, a través de sus autoridades, ha sido fundamental para que eso se convierta en una realidad. Pablo VI es un cantón de la provincia de Morona, Santiago, ubicado a 45 minutos de la capital provincial Macas. Posee una extensión aproximada de 1.400 kilómetros cuadrados, limita al norte y al oeste con la provincia de Chimborazo y al sur y al este con el Cantón Huambolla. Es así que el Banco Nacional de Fomento apoya el crecimiento de cerca de 2.000 habitantes del Oriente Ecuatoriano. El Banco Nacional de Fomento El Banco Nacional de Fomento El Banco Nacional de Fomento El Banco Nacional de Fomento